Y a gozar con el mago de los teclados Sabrazo En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir ¿Qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría Con la guacharaca Yo le daría Sus garrotazos La castigaría Con la garrotera La castigaría Con la guacharaca En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver, para ver si va a sufrir ¿Qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría La castigaría Con la guacharaca Yo le daría Sus garrotazos La castigaría Con la garrotera La castigaría Con la guacharaca ¡Di señor! ¡Gósalo! ¡Sabraso! La castigaría Con la guacharaca Yo le daría Sus garrotazos La castigaría Con la garrotera La castigaría Con la guacharaca ¡Di señor! ¡Gracias!